bienvenidos a un vídeo nuevo por aquí señores yo le tomamos demasiado mente sobre qué iba a ser mi siguiente vídeo tengo mucho tiempo queriendo regresar a youtube y como que no encontraba con qué volver saben como que no se le tomamos demasiado mente así que los que me siguen por instagram vieron que estuve de viaje estuve por europa y bueno la verdad es que fue un viaje largo usé todas las cosas que me llevé y siento que fueron súper súper buenas así que por eso quise hacer este vídeo sobre las cosas que me llevo para mi viaje y que me funcionaron ya vieron en el título que de eso se trata el vídeo y les voy a dejar todos los links en la parte de abajo otra cosa antes de comenzar síganme en mi instagram y en mi tiktok nada vamos a comenzar con el vídeo lo primero que me llevo a todos mis viajes es esto que tengo acá ya tengo muchísimo tiempo con él como dos años o algo así y lo compré en amazon como todo cosas que yo le dejo adentro para los siguientes viajes en la parte de acá siempre como mascarillas siempre la dejo ahí si no la usan un viaje la dejo para usarlo en el siguiente mayormente siempre como mi skin en esta parte y el makeup acá me encanta esto porque tiene muchos muchos como bolsillos aquí tengo una cremita para para acá para la boca por si me salen herpes o algo que a veces me suele salir por el calor o por el frío no sé agujas pastillas para dormir una mini tijerita me encanta como ya les dije yo siempre lo dejo preparado para el siguiente viaje y en la parte de adelante siempre suelo poner mira lo que tengo acá cepillo de dientes y un champú y un acondicionador pequeño la verdad esto me encanta porque aquí cabe de todo yo no sé cómo pero ahí cabe de todo es lo máximo me encanta ha sido mi mejor inversión y se la súper recomiendo también tienen unos modelos que son más bonitos con diseños pero la verdad yo fui a lo básico y la verdad me gusta muchísimo esto que está aquí me lo pedí para este viaje y la verdad me encantó muchísimo yo siempre viajaba con mi era de daison tirado en la maleta porque obvio no voy a entrar lo con el cajón que eso trae así que conseguí este que está demasiado cool y como cuando lo abres tiene una forma no sé súper súper cómoda aquí cabe el red wrap y puede entrar uno que otro accesorio la verdad me gustó muchísimo por la comodidad así como que siento que no se maltrata y tiene eso acá para agarrarlo está súper cool también hay entre mi cepillo entre todas las cosas del cabello para tenerlo en un solo lugar y fue muy práctico y cool también está en otros colores siguiente que me ha encantado y me ha salvado la vida es esto de acá es una bolsita de silicón y la verdad esto yo lo usé tanto para mi viaje como para mi cartera que uso diario aquí entro brochitas porque ya hay brochas que me han manchado carteras y esto sirve también para lápices para todo lo que ustedes pueden imaginarse lápices pinceles de pintar o brochas para el maquillaje y bueno pues lo pongo aquí y aunque esté sucia como que no me ensucia la tela de la cartera o si la llevo ahí no sé con el otro médico como que no se liga una cosa con la otra la verdad está demasiado cool y está muy este color esto que está aquí lo compré pero este viaje fue un caos como armar la maleta y todo así que se me quedó aquí en la casa no lo he utilizado pero me muero por hacerlo es un portavasos para ponerlo en la maleta de manos ya saben que uno cuando está en el aeropuerto siempre se compra un cafecito mayormente nosotros siempre compramos como comida para el avión entonces uno anda como con ese corre corre y la bebida siempre en la mano a mí se me congela la mano siempre y la verdad es que no lo sé porque se me quedó aquí en la casa le hubiese sacado mucho provecho a esto esto o sea esto es lo mejor lo mejor que he visto en mi vida y me lo compré en un color fosforescente porque me gusta saber dónde está de verdad esto ha sido lo mejor que me he comprado creo que después del bolso donde entro mi skin care y todas mis cosas esto es lo mejor del mundo como les conté me lo quise comprar en un amarillo así bien potente porque me gusta saber dónde lo tengo y miren lo que es es un portalente este coge 5 y me gusta bastante porque yo no sé si a ustedes le ha pasado o si ustedes viajan con muchos lentes pero como que entre un entuche y el otro a ti se te olvida lo que tú realmente tiene y te termina poniendo lo mismo lente el viaje completo aquí está demasiado cool aquí sé si se me ha quedado uno que ese es otro de mi miedo entonces yo siempre estoy de que ok hay 1 2 3 como contando la lente que no se me queda ninguno así que esto es lo máximo porque ahí tú ves los lentes que tienes que te llevaste y sabes como que tú puedes ver si te falta alguno y siento que para que hayan 5 lentes adentro no está tan grande o sea mira comparen vámonos con los accesorios y siempre los llevo acá aunque me compré esto en target esto no lo he usado pero me pareció cool mostrárselos porque lo conseguí también online pero bueno primero vámonos con este que me parece muy cool miren está pequeñito para mí es muy importante como que las cosas sean chiquitas cuando yo voy a viajar y más cosas así porque siempre la llevo en mi maleta de mano y me gusta como tener todo lo mío vigilado soy de esa manera entonces nada este se abre y tiene esta división acá y acá aquí es para poner todos los aretes pero realmente esta parte yo casi nunca la uso porque yo tengo aretes como chiquito así que yo lo que hago es que en esta parte de aquí como pueden ver cuelgo como que las cadenitas y la entro por aquí para que no queden rodando ni nada de eso aquí ubico siempre los anillos y aquí los aretes como que los divido y esto es lo máximo nada se maltrata y todo llega como que bien organizadito las cadenas no se enredan yo tengo como dos años con esto y está intacto y la verdad súper recomendado el que me compré en target fue este y la verdad no se me gustó porque es como más chiquito y para probar otra cosa diferente porque tengo muchísimo con aquella y miren este cómo es este tiene este zíper acá donde puede entrar como joyería aquí adentro tiene esto aquí para entrar los anillos está muy cool este igual que el otro para poner aretes otro pequeño bolsillo por aquí como para entrar cadenitas y cositas acá y este la verdad me gustó mucho porque es transparente entonces puedo ver lo que tengo ahí a veces también cuando voy a hacer fotos y me lo puedo llevar en mi cartera no se faculta bien faculta bolsitas transparente tengo muchísimas de ésta está todo el último viaje ni siquiera lo he sacado tengo una para tener en mi cartera es donde viajo con estar en la que tenía mi cartera en toda europa ahí siempre tenía mascarilla porque allá siguen pidiendo mascarilla para los trenes y los aviones ahí siempre tengo guay y tengo como las cositas que son más más necesarias porque mayormente cuando no sé yo estoy viajando no me gusta tener como muchas cosas en mi bolso porque siempre yo lo lleno de comida ustedes saben cuando viajo con valentina siempre lleno una de ésta de galletita gomita todo ese tipo de cosas para que no ande regada en toda mi cartera y otra lección importante que aprendí después que las tintas de labio me mancharon todas mis bolsas es que también las entro aquí cuando voy a viajar entonces esto es súper cool yo compré un paquete que trae como seis creo y la verdad que estas bolsitas transparentes a mí me encantan ok de las cosas más importantes que yo siempre tengo en mi maleta son estos cubos éste está lleno de todo lo que yo uso para viajar esto siempre yo lo tengo listo porque la verdad es que nosotros viajamos bastante y bueno aquí están todos mis dos bag de carteras y más cubos como éste solamente quería mostrarles este para que tengan una referencia pero para yo viajar yo siempre guardo todos todos mis outfits en cubos así como éste mayormente cuando no son viajes por ejemplo en europa yo tenía todos los looks planeados pero cuando yo viajo a otro sitio yo digo que me voy a llevar dos jeans tres faldas entre todos los bottom o la parte de abajo en un cubo en otro cubo siempre entre los tops como para yo saber estar saco este cubo para combinarlo con esto también como tener la cosa un poquito más organizada siempre tengo uno para la ropa interior y esto está 100% recomendado o sea si yo pudiera decirle cuáles de las cosas son mis favoritos donde llevo el skin care a mí no es que me gusta todo lo de los lentes el makeup de los accesorios y esto mis cosas favoritas siento que lo otro como que se puede ir resolviendo por ahí esto como cuando yo voy a viajar no sé para un país tropical o me quiero llevar un gorro para el viaje viajar con gorros es súper incómodo y complicado porque si lo entras en la maleta se te puede dañar pero si lo llevas puesto es un dolor ya saben a dónde entonces espérense puse esto al revés esto lo enganchas en tu cartera agarras tu gorro lo pones ahí y te vas con tu cartera ustedes saben lo cómodo que viajar con eso así lo máximo lo máximo yo nunca viajó con gorros y es por eso la única vez que yo viajé con gorros fue a méxico cuando fui a cancún y yo nada más estaba de que en ese aeropuerto lo voy a dejar votado lo voy a dejar votado el bendito gorro súper incómodo eso es una responsabilidad mejor viajar con un niño que viajar con gorros y ya señores por último les voy a mostrar dos cositas que yo siempre me llevo como creadora de contenido no creo que todo el mundo necesite esto pero bueno si te gusta hacer tiktoks o te gusta esta foto bonita yo creo que tú va a necesitar esto y son estas dos herramientas de aquí de creación de contenido este trípode que me lo compré en el prime day y la verdad me ha encantado miren el tamañito que es súper ligero y me cabe casi que en cualquier cartera de mano lo abres miren qué cosa más cool lo abres se pone así hay uno que son que ha que sube altísimo pero es un poquito más grande yo siento que este para viajar ha sido perfecto fue el que yo me llevé a europa y la verdad estuvo muy muy cool miren suba bastante bien doblas esto aquí pones tu teléfono y esperen que esa no la mejor parte esto que está aquí realmente es un control miren es un control que vas a conectar a tu teléfono vía bluetooth y te puedes hacer fotos a distancia dios mío esto demasiado pero esto yo me lo llevé y me lo llevé para el público americano ahora también y la verdad mi cosa favorita en mi favorito me encanta súper cool súper ligero comparto me fascina por otro lado está esto que es un flash miren qué cool o sea esto al usa muchísimo y también aquí no se puede ver pero miren tiene diferentes luces tienes tiene luz blanca amarilla y la tiene ambas y bueno esto solamente se carga por acá se puede pegar al teléfono así de esta manera y también trae algo acá que no sé dónde anda pero tú le puedes pegar esto al teléfono así en la parte de atrás si te vas a hacer una foto si alguien te la va a hacer lo pegas ahí y listo ah bueno también otra cosa que no lo tengo acá porque como que saqué las cosas que le iba a mostrar es mi cargador inalámbrico pero en mi web se lo voy a dejar allí abajo linkeado y también le voy a dejar mi página de amazon donde pueden ver todo lo que le mostré y esto sí tengo que mostrárselos o sea este cable este cable es lo máximo esto me lo regaló una amiga y yo dije en qué planeta yo te voy viviendo todos estos años que yo no conocí este cable o sea es un cable usb o sea se conecta usb a una cajita pero miren estas cosas el cable es así y tiene esta entrada la entrada como común aparte de eso tú le puedes poner esta de aquí para que te cargue aparatos que tienen usb c o sea esto puede cargar mi computadora esto puede cargar un ipad pro ese tipo de cosas y algunos teléfonos que tienen esa entrada y lo conectas acá y tienes una entrada de iphone o sea tú ambas con un cable 3 en 1 si se me está olvidando algo que fue importante en mi viaje se los voy a dejar linkeado allí debajo así que chequense la cajita de descripción y este es el que está saliendo ahora nada señores espero espero que el vídeo les haya gustado que les haya gustado que yo haya estado por aquí y estoy abierta a recomendaciones de parte de ustedes si llegaron hasta este punto del vídeo por favor dejen mi idea para el siguiente vídeo allí debajo estoy faltosa de idea ayúdenme a despegar que después que yo despegue le voy a dar el contenido que ustedes quieran le voy a leer la mente pero mientras tanto ayúdenme a despegar y nada nos vemos en la próxima justo estoy hablando con wisi que anda de viaje y su viaje está retrasado pero nada nos vemos en la próxima recuerden que yo los quiero mucho 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 aunque tenía mucho que no aparezca por aquí pero ustedes saben como yo soy nos vemos en la próxima